Nena Toquetear Nena Yo te quiero devorar Nene Yo también te quiero toquetear Nene Yo también te quiero besar Nene Te quiero intramuscular Nene Yo te quiero Adiculturar Oye nene ¿Qué? Pues ya hay alguien que está Diciendo chirimoya ¿Chirimoya? Es como un repollo muy grande ¿Un repollo? Sí, son dos pollos He sido yo el que ha dicho Chirimoya ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Así yo soy el que dice Chirimoya Ya hay un repollo En el que ha dicho ¡Chirimoya! ¡Ja! ¿Dónde están esas que no son carreros? Con un día le voy a hacer llegar Tres chirimoyas Oye, Matrix, El Verón Pobligotón nos viene siguiendo con una chirimoria En el palo de Johnston no hay chinimoyas, pero las podemos plantar con esos campistas. Esta, amigos, es una torre de dolor, ¿verdad? Para ver, ¿sigá? ¡Olleme, Pedro! ¡Cállate! ¡No es que no encuentro la chinimoya! ¡Uy! ¡Lleva un gato horrible, le mató a ti! Pero, ¿una chinimoya qué es? No sé lo que es una chinimoya. ¡Nena! ¡Yo te quiero desnudar! ¡Nena! ¡Yo te quiero chupetear! ¡Nena! ¡Yo te quiero elucubrar! ¡Nena! ¡Yo te quiero esparter! ¡Nene! ¡Yo no sé qué es elucubrar! ¡Nene! ¡Nen! 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 ¡Yo también te quiero chupetear! ¡Nene! ¡Nen! ¿Qué? ¡Yo también te quiero esparter! ¡Nen! ¡Nen! ¡¿Qué? ¡Yo te quiero alienar! ¡Dene! ¡Nen! No te vas a creer, pero hay alguien que sigue diciendo chirimoya. Ajá, chirimoya. Si no, pero antes, ¿quién será? He sido yo el que ha dicho chirimoya. He sido yo el que ha dicho chirimoya. 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 No lleme. Yo vi. ¡Ay! ¡Bumum, corre para salvar tu vida! No llega un gato. Ahí viene un matute con la chirimoya. Oh, creo haber visto un lindo gatito. ¡Ya lo di, ya 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 lo di. Chirimoya, se marca, hazme. ¡Mig, mi! ¡Mig, mi! Eso es todo, amigos.